¡Vaya! Yo sé que tú me quieres y lo estás negando corazón Sé que tú sos mientes lo que el corazón te dicta Yo sé que tú me quieres y lo estás negando corazón Sé que tú sos mientes lo que el corazón te dicta Y hay por qué tú tratas de engañarte inútilmente Y tú bien no sabes que mi amor te necesita Y hay por qué tú tratas de engañarte inútilmente Y tú bien no sabes que mi amor te necesita Me están matando corazón Me están matando sin razón Me están matando corazón Me están matando sin razón Si no cambias tu pensar Adrandecerá el dolor Si no cambias tu pensar Adrandecerá el dolor Me están matando corazón Me están matando sin razón Me están matando corazón Me están matando sin razón Y ahí nomás Y ahí nomás Con sabor Ay, por qué tú tratas de engañarte inútilmente Y tú bien no sabes que mi amor te necesita Y tú bien no sabes que mi amor te necesita Ay, por qué tú tratas de engañarte inútilmente Y tú bien no sabes que mi amor te necesita Me están matando sin razón Me están matando corazón Me están matando sin razón Si no cambias tu pensar Adrandecerá el dolor Si no cambias tu pensar Adrandecerá el dolor Me están matando corazón Me están matando sin razón Me están matando corazón Me están matando sin razón Me están matando sin razón Gracias por ver el video.